Bueno, buenos días a todos y a todas que están del otro lado del canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo Les damos formalmente la bienvenida a las octavas jornadas de investigación del Instituto Esta es la mesa de ponencias número 15 y vamos a comenzar esta mesa de ponencias con un trabajo de Ariana Lucía Gómez que se titula Cuando el archivo irrumpe, apuntes sobre la recuperación del fondo documental de Juan Arrossi Bakien paralelo con la reconstrucción de la vida y obra de Galina Tolmacheva La idea sería que expongamos durante más o menos 15 minutos yo voy a ir siguiendo el tiempo para luego disponer de la posibilidad de revisar algunas preguntas o algún intercambio Así que cuando quieras, Adriana, te damos la palabra Ariana Ariana, perdón Ariana Lucía Gómez de Mendoza de la Universidad Nacional de Cuyo el Instituto Nacional del Teatro coordinadora del grupo de prácticas contemporáneas vinculadas al teatro agradecida por este espacio justamente para compartir nuestros trabajos con nuestras investigaciones, preguntas, por dónde andamos aquí en Mendoza el trabajo que yo voy a presentar a continuación es compartido con las colegas Lucía Castellino, Marina Sarale y Andrea Cicinelli en unos momentos también voy a compartir pantalla pero primero voy a presentar un poco el asunto Reconstruimos brevemente los motivos y circunstancias que condujeron a la recuperación del fondo documental del artista Juan Agustín Rossi Baquie a nuestro grupo Rossi Baquie es una figura incómoda dentro del teatro de Mendoza hay compartos para para empezar a intercambiar su rol como director interventor de la carrera de teatro y del elenco universitario durante la dictadura cívico-militar produjo una inflexión que aún no ha sido indagada pero sí ha provocado una serie de interrogantes en el marco de otras investigaciones por un lado la reconstrucción de la vida y obra de Galina Tolmacheva nos vincula con esta figura ya que es quien propicia una serie de homenajes para la docente, investigadora y directora rusa y por el otro la recuperación de una revista editada por Cristóbal Arnold entre 1980 y 81 que lo destaca a Rossi Baquie como una figura que desde el ámbito independiente promueve la cultura mendocina con la fundación del teatro de la montaña un efecto de territorialidad acercó el archivo a nuestra mesa de investigadoras Ediung la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo publicó en su colección literaturas nuestro libro Dramaturgas desde el borde en el año 2021 y luego nos encomendó la escritura de un ensayo biográfico sobre Galina Tolmacheva figura concomitante del teatro mendocino a caballo entre el teatro oficial y un teatro fuera de él Ediung tiene su sede desde hace algunos años en la esquina de Sarmiento y 25 de mayo ese edificio había pertenecido al elenco universitario y había sido el último lugar donde Juan Agustín Rossi Baquie había ejercido la dirección del mismo durante 10 años si uno mira por la ventana sin querer se asoma al libro pues entonces allí se dirigió Rodolfo Atencio actor y ejecutivo del teatro de la montaña y amigo personal de Rossi y ha llegado a su familia intermedió por sus herederos a fin de ofrecer en donación material de biblioteca la en ese momento directora de la Ediung magíster Pilar Peñairúa toma contacto con sus deudos pensando que el material que se ofrecía en donación era un material escrito por él creyendo que nos ubicaba como editorial nos comenta Pilar entonces fue a través de su hija y finalmente de su ex esposa Serena Godina arquitecta y varias veces escenógrafa del repertorio del teatro de la montaña quien aclaró que era el libro lo que se quería donar era la biblioteca del fallecido a posteriori y al poder tomar contacto nosotras con Atencio él nos dice es un placer cuando me preguntan por el teatro de la montaña porque eso fue un acontecimiento cultural teatral que un poco marcó mi vida gracias al gran gran director y hombre de teatro una eminencia recibida en la Sorbona de París un hombre de teatro fabuloso Toti Rossi colaboré como actor y ejecutivo del teatro apoyando para su funcionamiento cuando me dicen que disponga de la biblioteca de la cantidad de obras que había porque era un gran lector tenía cosas muy valiosas me acordé de ese lugar en el que como profesor y director de la escuela superior de teatro en ese edificio en esa esquina él dictaba clases y yo lo acompañé en varias oportunidades más adelante en su impecable relato sobre la donación de este archivo dice que al hacer la gestión se acordó de ese espacio donde parecía funcionar una rama de lectura biblioteca un lugar donde les podrían interesar los libros las obras los archivos de ese gran director que fue Toti Rossi y fue muy bien recibido por la directora Pilar más adelante perdón nuestro sencillo interés y no por ello sencilla tarea es la de escribir una historia del teatro de Mendoza más completa con perspectiva regional decolonial feminista una historia que integre las partes incómodas de la historia del teatro y no solo la historia oficial buscamos proponer una historia teatral regional entre los años 50 y la actualidad desde los ejes del teatro universitario y del teatro independiente cruces encuentros desencuentros diáspora el valor del archivo y la capacidad de Rossi de archivar su propia historia destaca luego de la ardua clasificación de los libros y descubiertos el archivo mismo cartas libros fotos recortes comenzamos tratativas para ver dónde alojarlo lo tuvimos en nuestras casas y finalmente lo entregamos en custodia al coordinador del archivo documental del museo municipal de arte moderno licenciado Pablo Chiavaza quien personalmente se ocupó de retirarlo para ser creado el fondo documental Juan Agustín Rossi Baquia de un modo preliminar su importancia radica en todas las redes que nos permite tejer y los mundos que nos abren cuanto a las artes escénicas en Mendoza en su totalidad más allá del fenómeno contemporáneo en torno al archivo y lo que Sueli Romnick denominó furor del archivo en el campo de las artes visuales específicamente nos encontramos con un caso singular que supone una sorpresa porque el archivo llega a nosotras y no al revés para quienes nos dedicamos a revisitar la historia del teatro mendocino esta situación es una excepción la regla suele ser la inexistencia de archivos personales o en todo caso la falta de accesibilidad tema que en estas jornadas a lo largo de este mes se ha mencionado muchas veces para quienes para quienes estamos en esta tarea lo sabemos estamos de acuerdo con que el archivo personal es aquel que se forma con lo que realmente quiere conservar el productor atendiendo a la parte más personal de su existencia y que el valor del mismo se produce cuando traspasa los límites del anonimato y es expuesto para el resto de la sociedad entendemos que el archivo nunca es reductible a un individuo y que dicha incomodidad debemos asumirla dentro de la historia y nunca fuera de ella al desclasificar este archivo empezamos a hacernos preguntas y a tomar contacto con nuevos agentes y así fue que nos conectamos con la licenciada Pamela Ortiz quien para su pretestina relevó la historia del teatro de la montaña a propósito del tema de su interés que había sido el teatro filmado en el nacimiento de la televisión en Mendoza durante los años 70 pudimos entrevistarla y ella nos expresó que había hermetismo en torno a la figura de Rossi cuando Ortiz entrevistó a su vez a Carlos Perlino en 2004 actor del teatro de la montaña periodista esportivo y luego director incluso del diario 1 este le mencionó la generosidad y profesionalismo del doctor Rossi incluso su gran vocación para llevar adelante un teatro popular en el sentido de que todos pueden hacer teatro y todos pueden ver teatro sin embargo fue reticente a informar sobre su salida de la dirección del elenco universitario dada su actuación como interventor durante la dictadura de la Escuela Superior de Arte Escénico y también por haber dirigido las fiestas nacionales de la Vendimia en los años 77 78 y 79 encontramos además cierta correspondencia y que una personalidad de valores conservadores haya preservado como tal a lo largo de su vida un registro tan vasto de su existencia y expandido sobre varios aspectos de su vida profesional tanto en su rol como docente y director como de abogado también se dedicaba a temas vinculados a la minería además que su fondo documental queda alojado en una institución pública nos permite expandir el conocimiento sobre ciertos fenómenos específicos al interior del teatro mismo y admite que otros teatristas puedan continuar un camino similar para ampliar los márgenes de ciertas experiencias dentro del campo teatral dijimos que sí porque nos interesa complejizar la historia del teatro mendocino procurar restituir las condiciones de aparición de la singularidad a partir de múltiples elementos determinantes que explican los efectos en las relaciones de interacción entre individuos o grupos la cuestión sería entonces poner en juego el uso en términos preposicionales la historia oficial la que medianamente ya conocemos ante, bajo, en contra de la historia del teatro independiente que es más de metodología porteña que a su vez se nacionalizó y aportar otras miradas nuevas miradas para qué bueno para volver a mirar para territorializar para emancipar para comprender la complejidad del fenómeno de manera situada en un territorio específico en un paisaje con agentes muy disímiles en sus trayectoras culturas profesionales ideológicas funciona como una contra hegemonía de la narrativa predominante sucede así al integrar las figuras incómodas desde nuestra mesa de investigación ya hemos hecho experiencia en abordar los conflictos ideológicos al trabajar a partir de la escritura del libro sobre Galina Tolmacheva próxima a publicarse con el cual se nos abre una línea no trabajada en torno a las personalidades problemáticas tanto para la universidad como para el teatro independiente por razones ideológicas reconocemos la red de intelectuales que protagonizaron las décadas fundacionales 50 60 70 y trabajamos en reconectar los circuitos invisibilizados en esas redes y es justamente en este trabajo de conexión y vinculación que podemos identificar ciertos aspectos en común entre las figuras de Tolmacheva y Rossi Baquier en el caso de este último se enuncian como pendientes para profundizar en una futura aunque no muy lejana investigación no teníamos previsto en el equipo estudiar a fondo el teatro de la montaña ni a Rossi Baquier relevamos mayormente mujeres y disidencias y el archivo irrumpió Galina Tolmacheva nació el 15 de febrero de 1895 en Ucrania estudió filosofía y letras en Moscú en paralelo realizó estudios teatrales primero en el teatro de arte de Moscú dirigido por Konstantin Stanislavski y Nemirovich Danchenko y luego en la academia dramática de Feodor Komisaremsky quien la formó en el llamado teatro de síntesis llegó a Buenos Aires en 1925 y a Mendoza en 1949 Rossi Baquier nació en Mendoza se trasladó a Francia para estudiar en el Instituto de Estudios Teatrales de la Sorbona y también fue becaria en el teatro de la Cité de Villers-Bonne dirigido por Roger Planchon quien fuera uno de los máximos representantes de Teatro Popular Nacional en Francia pasando mediados del siglo XX se encontraba nuevamente en Mendoza ambos se convirtieron en portavoces del rusismo cultural Tomacheva y de una apropiación del teatro francés Rossi Baquier transformarse y realizar sus estudios teatrales e instalarse finalmente en nuestra provincia aquí bregaron por la conformación de elencos y la formación de actores y actrices remitiendo siempre sus aprendizajes en los países mencionados pese a que como ya dijimos son figuras incómodas rodeadas de cierto hermetismo para uno y cierto conservadurismo para la otra su paso por la enseñanza dentro de la universidad pública permitió habilitar una vía de acceso hacia sus trayectorias Tomacheva contratada por la universidad nacional de Cuyo en calidad de directora fundadora y profesora de la escuela superior de arte dramático en 1950 en el teatro independencia con algunos de sus primeros y primeras estudiantes revisaron la presentación de pagar y no pagar y las aceitunas de Lope de Vega y la cueva de Salamanca y el retablo de las maravillas de Miguel de Cervantes y hacia 1951 creó y dirigió el teatro de Cuyo junto a egresados y egresadas el nombre adoptado en su fase constitutiva que luego pasó a ser el elenco de la escuela superior de arte escénico posteriormente el elenco estable de la universidad nacional de Cuyo y en 1955 Galina renunció a su cargo José Ibaquiel también dirigió la escuela superior de teatro entre 1975 y el 81 asimismo dirigió el elenco y llevó en escena entre otras las troyanas de Sartre John Gabriel Borman de Ibsen Tucuna fue un conventillo de Alberto Ocareza Macbeth de William Shakespeare como último aspecto en común identificado hasta el momento entre ambos destacamos la labor que desarrollaron en cuanto a la fundación de un elenco de teatro independiente en el que cada quien profundizó y enseñó sus pensamientos e ideologías no solo teatrales sino sobre todo también en la índole ética y en la concepción profesional Galina Tolmacheva fundó en 1980 el pequeño teatro un elenco de pocos integrantes con los que la fundadora deseaba seguir trabajando una actuación verdadera que llegara a los espectadores de una forma real a través de los personajes encarnados por sus actores y actrices Tolmacheva insistió mucho en el desarrollo de una ética profesional del actor con una impronta shehoviana que siempre la inspiró y acompañó como un ideal ético y estético pequeño teatro estaba integrado en un primer momento por José Navarrete Martín Tino Negla y Elina Knol al poco tiempo ingresó también Marta Persio y más tarde Miguel Wankiewicz posteriormente otros actores y actrices se sumaron tras obras realizadas por pequeño teatro podemos mencionar El oso El aniversario Pedido de mano Lecky Macbeth Locura de sangre de Renaudías de Pauli La silla de Lorenzo La lección de Yonesco Diálogo de Electra de Sofacles si bien el pequeño teatro se inscribe como un elenco independiente su labor se desarrollaba en un círculo cerrado y reducido ya que el circuito de teatro independiente no era congruente con el teatro de arte al que ellos aspiraban fundamentalmente su directora Galina Tormaché en el caso de Rossi Baquie hablamos de la creación del teatro de la montaña un teatro una sala para todos lograron la verdadera independencia de instituciones oficiales o privadas funcionando como cooperativa teatro de la montaña inicia sus actividades en el año 71 previamente Sara Rodríguez de Fraire y el propio Rossi Baquie constituyen la sociedad anónima de Alberti lo que les permitió llevar a cabo la fundación de la sala en un comienzo esto es una faz muy interesante teatro de la montaña se compra un terreno sobre el carril Gode Cruz y la calle Alberti del departamento de Guaymallén y una vez constituida la sociedad administrativa es Serena Godina arquitecta y escenógrafa de la mano de quien nosotros recibimos el archivo quien proyecta la sala teatral basándose en algunos de los principios de René Alio escenógrafo de Roger Planchon dos personas con las que Rossi tuvo la oportunidad de estudiar durante sus años de formación en una nota del diario Los Andes rescatada en el libro de la historia del teatro de la montaña Serena Godina comenta acerca de los principios utilizados para la proyección de la sala primero el arquitecto debe trabajar en función de las necesidades del teatro y no en función de especulaciones plásticas segundo el principio de la libertad de creación esencial para nuestra cultura requiere que el lugar escénico sea variable según las necesidades del director y la obra representada el objetivo de los fundadores fue realizar un teatro de calidad popular e intelectual que pudiera llegar a todo tipo de público en la sala solo se realizan producciones propias salvo en casos excepcionales de elencos de Buenos Aires y la sala no se alquila ni presta para servicios que no sean propios buscan evitar que se convierta en un garage teatral denominación utilizada por los franceses para hacer referencia a aquellas salas que cualquier elenco podía alquilar se evidencia en primer lugar la influencia francesa tanto en la arquitectura en los principios como así también en el repertorio escénico por medio de este archivo que irrumpe en nuestros estudios e investigaciones sobre el teatro de Mendoza y su historia encontramos que Rossi todavía conservaba apuntes de sus años en París como así también las cartas que enviaba a sus familiares y amigos desde Europa en segundo lugar clave con el hecho de que el teatro de la montaña se presenta como sala y elenco autosustentable con producciones de calidad para todo tipo de público el teatro de la montaña presenta una constitución similar a la de un centro cultural con espacios de formación propios tales como el taller de vestuario la biblioteca Florencio Sánchez dirigida por Manuel Eduardo Vega la galería de artes plásticas dirigida por Ninina Ramaglia también hizo hincapié en brindar una formación a la comunidad y dictó una serie de cursos de variado índole cursos de formación de autores de teatro y televisión cursos de teatro para adultos y niños cuerpos de payasos y el café con ser infantil entre otras actividades del elenco podemos mencionar el laboratorio teatral la biblioteca teatral entre los integrantes mencionamos a Alejandro y Rolando Guerrero Ana Mariela Romero Liliana Merino Aldo Barresi Rodolfo Atencio su primera obra presentada fue necesito diez mil pesos de Enrique Silvestein a la que le siguieron Arlequín servidón de dos patrones de Goldoni en familia la tigra Canillita y los muertos de Florencio Sánchez cadena de muerte el propio Rossi prueba de amor de Roberto Ar y Juan Moreira en la en la versión original de Eduardo Gutiérrez completada por Rossi vale decir encontramos claramente una intención de poner en escena aquello que se denominara el teatro argentino en el año mil nove setenta y tres se inicia un conflicto que lleva a juicio por temas del inmueble en el que Teatro de la Montaña realizaba sus actividades luego de una serie de acuerdos y transacciones en mil nove setenta y siete se disuelve perdón se devuelve la propiedad a la dueña y es por eso que el veintiséis de noviembre de ese año se lleva a escena la obra Los muertos de Florencio Sánchez y resulta ser la última representación del elenco del Teatro de la Montaña concluimos por lo tanto en que el teatro tiene matices contradicciones que aperturan nuevos interrogantes actualizar la historia en su complejidad nos permite comprender más cabalmente ciertos fenómenos del presente nos ponemos en este lugar incómodos y también reconocemos la riqueza de este archivo a sin prevista y su contribución a la investigación de la historia del teatro que incluya una historia de la escenografía y arquitecturas teatrales objetivo fundacional de nuestra línea de investigación desde el 2011 muchas gracias Buenísimo muchas gracias Arianna ahora después quedamos disponibles para cualquier pregunta que nos quieran realizar o cualquier tema que queramos comentar gracias Bárbaro 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 ahora después seguramente haremos intercambio y algunas preguntas Continúa entonces Ladis González con un trabajo titulado Causes de relatos propios huellas y movimientos en prácticas performáticas como construcción de la memoria corpórea Bueno buenos días gracias bueno les cuento que yo estoy dentro del área danza y estamos en un grupo en una línea de investigación de memoria y procesos de subjetivación esto para mí es importante ya que de alguna forma lo que busco dentro del espacio del área es poder pensar y reflexionar acerca de la propia práctica a lo largo de estos años desde hace varios años que vengo haciendo diferentes acciones que tienen que ver con el cuerpo el movimiento y el audiovisual específicamente en el día de hoy voy a hablar un poco de lo que es la videodanza videodanza social que llamamos junto a un colectivo de trabajo que es el proyecto Corporalidad Expandida dentro de este colectivo que somos la mayoría mujeres venimos haciendo diferentes acciones tanto en una línea de talleres de investigación y de festivales que se llaman FICE Festival Internacional de Cortometrajes de Corporalidad Expandida bueno entonces tengo este quizás doble trabajo de poder realizar la acción digamos y como ponerme en un punto donde pueda reflexionar y encontrar líneas teóricas o autores autoras que me proporcionen el qué pasa después o cómo poder leer lo que sucede en el mientras tanto voy a hablar específicamente de los talleres que realizamos llamados un llamado a la acción en danza que lo venimos haciendo desde el 2020 comienza esta línea en el marco de la pandemia que era nuestro tercer FICE y bueno lo que hacemos es en los FICES por ejemplo encontramos estamos bajo líneas temáticas y ese año era géneros entonces este taller lo que hacía era acompañar lo que iba a pasar durante el festival que son además de hacer convocatorias también nosotras junto a Wanda López Trelles que es la otra directora del proyecto elegimos este espacio que sea además de poder compartir estos procesos entre ellos el taller bueno nace en ese año pero lo seguimos sosteniendo podemos decir ahora hasta el 2003 en este en stand by en este momento y bueno en estos talleres ocurren dos acciones lo que tiene que ver con el taller específicamente y los registros que utilizamos o como dispositivo también como son dos dispositivos que se unen que tienen que ver con el llamado a la acción en danza que es un taller performático y la video danza social que tiene que ver con el registro audiovisual que sucede tanto dentro del taller como nosotras como observando ese proceso o sea según lo que sucede en cada en cada territorio en cada lugar es que vamos trabajando con con esta línea de registro ¿no? Estas estas dos acciones que estoy ahora poniendo el foco bajo el título de relatos propios ¿no? como la cuestión de cómo a partir de estos dispositivos podemos encontrar por un lado la línea de los relatos propios y la subjetificación y la construcción de la memoria estas prácticas performáticas estas huellas y este cómo se va construyendo en los territorios y cómo se va generando estos estos archivos ¿no? o sea que van todos en nuestra página en un en nuestro canal de YouTube me me parece que a partir de estoy encontrando como las líneas de trabajo que tienen que ver con también me parece como muy interesante en lo que vamos encontrando que tiene que ver con el afecto cómo los afectos encuentran una lógica de construcción a partir de lo que se va generando en estos grupos ¿no? este paradigma de los cuerpos que tienen que ver atravesados con la emoción y con la cuestión de los afectos la amistad lo que ya sucede dentro de estos grupos porque nos nos contactamos a distintos grupos que ya existen como por ejemplo hay un grupo de una casa de refugio una casa de día donde van las mujeres trans y hacen distintas actividades nos ponemos en contacto con este grupo y les ofrecemos el taller a otras personas que trabajan con estas mujeres que son el colectivo tan por ejemplo este es un caso que estoy contando el colectivo tan que es un colectivo de danza expresión corporal y que trabajan con ellas entonces nos contactamos con el colectivo tan les contamos el dispositivo de que se trata donde se pone en colaboración las coreógrafas o las facilitadoras o las profesoras de expresión corporal y se trabaja a partir de un eje como este dispositivo desde la perspectiva de género nos puede dar información a través de el encuentro básicamente son encuentros en general son encuentros que duran una jornada una jornada que puede durar alrededor de tres a cuatro horas entonces en general este grupo particularmente el colectivo ya se encuentra antes ya tienen un vínculo un vínculo de trabajo un vínculo afectivo y nos podemos llegar al lugar lo que hacemos es acompañar cuál es la línea de acción que estas que las chicas por ejemplo específicamente las del colectivo TAM quieren utilizar que por ejemplo en este caso que fue el segundo taller que hicimos que ahora voy a mostrar algunos fragmentos eligieron que tuvo que ver con el registro y con la incorporación de la cámara a un trabajo de censo percepción bueno a ver si encuentro acá me gustaría mostrar cómo lo van contando o sea por un lado tenemos entonces específicamente la construcción de la videodanza social pero por el otro lado hacemos entrevistas donde van contando que llamamos micro relatos o sea qué hacen por ejemplo en el taller o quiénes son entonces bueno quiero específicamente compartir uno de los de los short digamos que le llamamos están dentro de lo que es el canal de youtube en esta pestaña observación de ellas hacia su propio cuerpo hacia el espacio y hacia el vínculo con las otras entonces vamos a intentar a través de unos dispositivos que son como unos rollitos de cartón trabajar por un lado la propriocepción y por el otro lado la observación como la posibilidad de poder moverme y observarme y al mismo tiempo poder observar a otras tratando de rescatar los diferentes puntos de vista de cada una bueno bueno ahora les voy a mostrar cuál fue el resultante de este particularmente que es acá que duran dos minutos no sé si lo están viendo sí yo creo que sí bueno esto es ponemos por un lado está la cámara fija donde hace el registro total acá están los el el dispositivo que eligieron que tiene que ver con este punto de vista que es interesante acá ver primero el lugar de la cámara que tiene como puede hacer el recorte del cuerpo y además también ampliar y dar valor a la mirada propia a la subjetivación que se genera a partir de ser protagonista de tu propia mirada y eso a su vez es un registro subjetivo de la realidad y de esos cuerpos que están que están ahí danzando y performateando en definitiva este que tiene que ver con con cuerpos donde es una ven acá por ejemplo escribieron palabras escribieron mapas digamos y después trabajaron con eso en en distintos grupos entonces me parece que digamos en esta instancia que es muy incipiente siempre una instancia muy incipiente de reflexión y lo difícil que es poder darme esta esta oportunidad de dejar que el material me pueda hablar a mí y cuál es el corte reflexivo y teórico acerca de de lo que hacemos ¿no? porque como esta esta acción tan dinámica por ejemplo es particularmente de de un llamado a la acción en danza donde cada lugar es un mundo diferente y este mundo diferente y distinto en principio pone en foco a a las protagonistas de la escena que son las grupalidades en los diferentes territorios y nosotras como dar visibilidad o sea desde desde nosotras transformándonos en esta performática del ir del llegar y como estas grupalidades nos convidan parte de ese mundo y nosotras a su vez hacer lo propio ¿no? a su vez cómo opera por un lado este llamado a la acción en danza donde nos unimos todas ¿no? en en esa acción performática performática por tomándola como una de las teóricas que tomo es Cecilia Seraso que es doctora en comunicación donde habla de la de la performática de la vida cotidiana ¿no? en definitiva ese ese lugar de la performance que donde algo se mueve y algo sucede una única vez en ese acto único que a su vez puede ser visto según el registro como en la post producción en la edición particularmente donde nosotras encontramos otro punto de vista para poder seguir transmitiendo ese lugar que tiene que ver con los cuerpos que son cuerpos no hegemónicos un lugar de la danza distinto que tiene que ver con otras danzas con las danzas que se van generando desde la expresión corporal donde digamos podemos salir de ese lugar de la espectacularización digamos que no tiene que ver con con lo que está quizás como el lugar de la legitimación de la danza ¿no? bueno entonces básicamente a ver quisiera mostrar por ejemplo algo muy cortito que fue en el 2022 porque porque en cada acción en danza nosotras elegimos cuáles son las preguntas de conocimiento que surgen ¿no? llamamos preguntas de conocimiento porque todas las acciones en danza todos estos dispositivos parten de distintas preguntas que se hacen hacia dentro del taller a ver quiero saber si ustedes están viendo ahora el instagram donde estamos donde este fue el último proyecto donde surgen estas prácticas estas preguntas de conocimiento ¿cuál es tu acción para construir un mundo sin violencias? ¿cuál es el peso del cuidado? que voy a ir a este a este lugar ahora ¿por qué voy a este lugar? porque por ejemplo particularmente este perdón acá estoy ¿cuál es el peso de nuestro trabajo? este fue un taller que dimos que lo dio Catalina Britsky que ella es coreógrafa bailarina y decidimos trabajar en este lugar que es un que se los voy a mostrar directo desde la desde la fuente directa mi nombre es Fernanda Abueling soy coordinadora de infancias de estos tres EPIs que tenemos funcionando en cadena o en abrazo hoy estamos acá en troncos en el espacio de primera infancia las flores de Sina Sina creo que es fundamental para este grupo de mujeres trabajadoras del cuidado que se encuentran cumpliendo sus funciones en este lugar tener la llegada de la danza de la mirada a través del cuerpo de poder pensarse y sentirse y trabajar en equipo y sobre todo disfrutar de ese trabajo en equipo porque es algo que no le llega a ellas de otra manera que no sea esta así que lo aplaudo y lo celebro mi nombre es me parece que en esta coyuntura actual poder visibilizar y aún más estoy como con ustedes junto a ustedes reflexionando o poniendo en cuestión o poniendo en valor más que en cuestión cómo podemos dejar testimonio de lo que hacemos particularmente este centro estas mujeres pueden tener por primera vez un trabajo y es a través del potenciar y cómo esto está en peligro en este momento como yéndome un poco de las ramas pero sí me parece importante como las políticas públicas acompañan la cuestión de poder salir de los lugares de violencia de estas mujeres particularmente y cómo pueden acceder a en este caso en este centro que es de infancias donde ellas cuidan a los niños y niñas para que otras mujeres como ellas de ese barrio también puedan ir a trabajar nosotras es un pedacito digamos algo muy chiquito donde vamos y ella me interesa mucho cómo habla del lugar del placer y del disfrute la coreógrafa Catalina Britsky después de charlas previas que tuvimos tanto con la coreógrafa como con ella de ver cómo trabajar ahí y qué trabajar y qué dejar en este en este taller y la pregunta de Catalina fue cuánto pesa un cuerpo y bueno voy a mostrar algún un pedacito de esto creo que es a ver no no lo tengo acá bueno fue un trabajo de voy a mostrar otro de Catalina de otro de otro año del año anterior porque no todas en el caso de la comuna de Tigre querían ser filmadas entonces ahí la cámara es un ojo externo que toma algunas cosas y que son los testimonios y también fragmentos de de ese trabajo que se hizo desde desde la danza desde la expresión corporal que tuvo que ver con masajes tuvo que ver con con movimientos que tenían que ver con la relajación con el juego con lo lúdico pero a su vez la pregunta de lo que pesa surgieron cosas bastante interesantes que tenían que ver también con el pasado de ellas o con el lugar de salir de lugares muy fuertes de violencia en esta voy a mostrar fragmentos de otro taller que hizo Catalina Brisky que tuvo que ver con acá está acá lo tengo esperen a ver perdón este es a mí uno que ella trabaja con un hilo con una lana y entonces acá la cuestión tenía que ver con como algo cuál es tu arma era la pregunta y como a veces el trabajo era como a veces la fuerza colectiva o algo externo te lleva a generar una acción que vos no tenías pensado o cómo te afecta eso que viene externo y cómo trabajas vos o cómo desde tu cuerpo cuál es tu arma frente a eso entonces esta fue una primer parte donde se trabajó desde un trabajo libre de expresión corporal de danza en ese en ese taller vinieron distintas personas que tenían que ver con la cooperativa La Perra también con personas partes que siguen al FICE al corporalidad expandida la que había sido comadre de ese momento que es Mabel Filimón que es una mujer con política feminista pero van viendo acá cómo es el progreso de la lana cómo va transformando en los cuerpos y cómo se van enredando esto me parece que es interesante para tomar uno de los textos que tomo que tiene que ver con el afecto y con la grupalidad y ese lugar de transformación del colectivo y de la colectiva del hecho mismo de lo que sucede bueno acá se trasladó a la calle porque uno de los puntos del taller tiene que ver con el espacio público en la puerta del teatro y bueno generan esto acá se ve claramente lo interesante de la propuesta y después la práctica de lo que deriva qué pasa con esa propuesta que es algo que no se puede se puede planificar la propuesta se puede planificar el dispositivo pero lo que no sabemos es lo que acontece como el lugar de la improvisación y de la performance específica de lo que tiene que ver con el espacio público voy a mostrar de paso les cuento que nos pueden buscar en el canal de youtube de corporalidad expandida y para por si quieren tener más información acerca de esto quiero mostrar antes de no sé por cuántos minutos voy pero me gustaría mostrar cuando vamos a en este particular que fue un taller que hicimos en Rauch el segundo que hicimos que donde acá fue la la profesora de expresión corporal de la escuela y el el maestro de una escuela rural que se pusieron de acuerdo y hicieron una pregunta la pregunta fue directamente a las niñeces a las infancias y las infancias quisieron hablar del ambiente Rauch es un lugar donde es el campo y todo lo que ocurre muchas familias trabajan dependen de lo que ocurre con el campo y eso me parece que de alguna forma es parte del contexto de la comunidad del lugar y ellas las infancias estaban muy afectadas de lo que iba a pasar en la tierra entonces como acá en esta videodanza social hay algo de la ficción y de como la cuestión del terror también porque como se buscaron sus trajes los maquillajes toda la familia además interviene las familias bueno estas tenían distintas partes pasaba algo tenía era mucha ficción hicieron cámara ellas también y después este este videodanza social se como se estrenó en el Fix que es el festival que tienen en Rauch un festival de cine el video anterior se había estrenado que además dicho sea de paso en la mejor sala que tenemos que es la sala Gomón que bueno que hoy sabemos en la situación compleja que tiene y como ese día en el 2022 se llenó la sala de 500 butacas de niñeces de las escuelas tanto de Rauch como de otras escuelas donde se estrenan los cortometrajes bueno entre ellas este por ejemplo ellas terminan con un con un mensaje esperanzador bueno me parece que es interesante también que pasa con si bien es la perspectiva de género como ellas lo toman y lo llevan a la cuestión del ambiente y el cuidado del cuerpo bueno para terminar solamente voy a decir que la que la videodanza en en Argentina tiene una una larga data que tiene más o menos 30 años que empieza a través de los festivales específicamente el festival de Silvina Sperling del cual muchas de nosotras hemos hecho talleres en el marco de esos festivales y que digamos la videodanza es siempre se permanece como en un lugar emergente donde no donde no hay una definición estable sino que está todo el tiempo en construcción y que yo tomo una de las definiciones de uno de los autores que tiene que ver con este lugar de específico de investigación entre el cuerpo y la cámara y le acuñamos en la videodanza social donde tomo a Claudio Grobeto que él trabajó en su tesis sobre video social y donde tiene que ver con la estética y las estéticas colectivas y políticas estéticas digamos por eso que vamos hacia ese lugar y hacia el desarrollo y la consolidación de lo que tiene que ver con la videodanza social bueno hasta acá muchas gracias buenísimo gracias ladis bueno nuestro la próxima el próximo trabajo le pertenece a laura papa ignacio gonzález y se titula cuerpos espectrales archivo cuerpo y memoria en las poéticas coreográficas contemporáneas hola buenos días este a ver un segundito este trabajo lo comenzamos sobre finales del año pasado lo radicamos en el instituto de investigación el IAE en un área nueva que es el área de investigaciones en archivo cuerpo y memoria un área que coordinamos junto con con Ignacio así que bueno estamos comenzando con mucho entusiasmo y la idea es contar los avances de lo que estamos trabajando hasta hasta el momento voy a leer porque si no no llego a decir todo lo que quiero decir en el tiempo que tenemos y voy a compartir pantalla con una presentación para acompañar ¿te ven? sí, sí vamos a arrancar entonces cuerpos espectrales archivo cuerpo y memoria en las poéticas coreográficas contemporáneas este proyecto de la cátedra problemas de la danza de la facultad de artes de filosofía y letras de la uva y del IAS propone continuar con el desarrollo de algunas cuestiones vinculadas a los problemas del archivo del cuerpo y de la memoria en la danza contemporánea que comenzamos a trabajar durante el dictado de la asignatura en los últimos años desde la historia y los estudios de danza se han planteado como objetos de reflexión algunas obras proyectos y prácticas coreográficas que tienen como tema obras y personajes representativos de la historia de la danza teatral occidental es decir que se presentan como formas particulares de recuperación y diálogo con esas referencias pasadas a ver un segundo que no está avanzando la presentación ahí va recreaciones reconstrucciones reactuaciones entre otras han sido las categorías que con frecuencia a pesar de no existir un consenso generalizado sobre el uso de los términos e incluso significando estas ideas opuestas según los diferentes autores han puesto de manifiesto ciertas tendencias comunes o giros en los temas y abordajes de las producciones dancísticas muy pronto estas manifestaciones en el campo de los estudios de danza no solo incentivaron el pensamiento acerca de la dificultad de reconstruir el objeto en sí es decir saber cómo fue tal o cual obra cómo bailaba tal o cual bailarina sino que implicaron también una reflexión epistemológica sobre las condiciones de posibilidad del conocimiento de ese pasado la veracidad del documento el carácter narrativo del discurso histórico la ideología presente en la selección e interpretación de las fuentes la ilusión de objetividad y transparencia del registro fílmico la implicación entre memoria e imaginación entre otras a su vez se incorporó una revisión tanto de las concepciones temporales que sostuvieron históricamente la definición ontológica de la danza como un arte efímero e inasible es decir un arte que se percibe en el mismo momento en que desaparece como de las concepciones corporales del cuerpo danzante considerado como un mero instrumento de ejecución y un reservorio de técnicas destinadas a entrenar sus habilidades kinéticas y expresivas en este sentido el proyecto tiene por objeto principal reflexionar sobre un corpus de obras vinculadas a este tipo de prácticas coreográficas contemporáneas especialmente en la ciudad de Buenos Aires por una cuestión de organización el proyecto lo vamos a estructurar en tres grandes ejes que focalizan sobre problemas específicos aunque sean indisociables unos de los otros y vamos a trabajar con un corpus acotado y provisional de obras el eje 1 en el vamos a utilizar la palabra memoria con mayúscula para hacer referencia a las demandas de memoria verdad y justicia vinculadas a los hechos de la última dictadura militar argentina y en este sentido para distinguirla de la memoria con minúscula que vamos a usar para referir en términos generales a la facultad de recordar y de configurar imágenes del pasado entonces el eje 1 va a trabajar sobre archivo memoria y desaparición en este caso tratamos el problema del duelo inconcluso y del acceso a memorias traumáticas de la última dictadura cívico-militar así como la figura de los desaparecidos y su invocación en distintas poéticas coreográficas nos preguntamos acerca de los modos específicos en que la danza propone un abordaje o acercamiento a estos problemas y analizamos los procedimientos creativos que se utilizan en las diferentes poéticas coreográficas en este eje se van a considerar para el análisis la obra Miles de Pieles de Carla Berdichevsky del año 2004 la obra Siempre de Diana Montekin y Mariana Esteves Antivisita que es un proyecto performático Formas de entrar y salir de la ESMA de Laura Kalaus y Mariana Eva Pérez y la intervención artística colectiva que se realizó en el SSK el año pasado que se llamó Abrir Danza Abierta involucró distintas presentaciones vamos a trabajar bueno dos de ellas una en este eje y otra en otro de los ejes el eje dos es historia memoria imaginación aquí vamos a abordar el problema de la implicación entre memoria e imaginación en conferencias performáticas y obras contemporáneas que trabajan sobre acontecimientos de la historia de la danza en Argentina nos preguntamos acerca del rol y los alcances de la imaginación en la construcción de los relatos acerca del pasado y en el ejercicio de la memoria se proponen para el análisis en este eje le saco orilla mi vida para arrimarla tu muerte capora o la historia de un deseo tan poderoso que para sobrevivir tuvo que tomar la forma de una mentira de Susana Tambuti y el laberinto de la historia de Laura Figueiras y Carla Rímola El eje 3 es cuerpo archivo homenaje en este eje vamos a trabajar el problema de la presencia ausencia y la concepción del cuerpo como archivo en poéticas configuradas como reenactments reconstrucciones recreaciones algunas de las preguntas que nos formulamos tienen que ver con los modos en que la performance conecta con el pasado cómo lo evoca y lo invoca y qué se moviliza o reactiva particularmente afectos y efectos con respecto al pasado en una reactuación asimismo nos interesa proponer una reflexión acerca de la liminalidad entre lo visible y lo invisible entre la vida y la muerte que encontramos en estos trabajos se proponen para el análisis Requiem la última cinta del grupo Crap de Lucía de Lucía de Lucía de Lucía de Lucía de Lucía Graciela Martínez Cosas Cisnes de Sofía Cauer y Nicolás Lissera Vidal de Marina Sarmiento y como había dicho anteriormente también del ciclo Abrir Danza Abierta actualización de un pasado y además la Salamanca de Julia Elizondo que se va a estrenar aproximadamente Como se desarrollará a continuación estos tres grandes ejes estarán atravesados por el concepto de espectros de acuerdo a la perspectiva planteada por Derrida que funcionará como una herramienta analítica transversal para dar cuenta de las complejidades espaciales y temporales que se ponen en funcionamiento en este corpus en las que aparecen y reaparecen a partir de distintos procedimientos y dispositivos ciertos asuntos espectrales a la hora de invocar acontecimientos proyectos inconclusos obras y o personalidades del pasado Aunque coincidió en la misma época con la publicación de otras investigaciones sobre los fantasmas y aunque ya Derrida había anticipado algunas de sus ideas en textos previos en general se considera que desde la publicación en 1993 de Espectros de Marx se ha producido en el campo de la teoría cultural un giro espectral en el que este concepto se ha diseminado como una herramienta analítica más allá del campo de la filosofía y ha sido retomado desde otras disciplinas como la sociología la historia la antropología y la psicología a su vez también desde las ARPES Realizar un relevamiento de las principales investigaciones en el campo de los estudios de espectralidad sería inabordable por otro motivo solo vamos a mencionar algunos de los antecedentes que resultan insoslayables para este proyecto y por el tiempo de exposición en realidad algunos voy a reducirlo esto bastante la primera referencia para mencionar que proviene de la sociología es el libro de Ivery Gordon Ghostly Matters que parte de la idea de que para estudiar la vida social hay que afrontar los aspectos fantasmales que son constitutivos de ella investigador se focaliza en los sistemas abusivos de poder y el modo en el que ciertas violencias sociales supuestamente pasadas perviven y se dan a conocer directa o indirectamente en la vida cotidiana para ello la autora estudia ficción esteraria ya que considera que permiten obtener otros tipos de información sociológica no estar restringidas por la forma de la ciencia social profesionalizada en el campo de los estudios teatrales podemos citar el artículo de Marvin Carlson publicado un año después de espectros de Marx en el 1994 en este artículo Carlson trabaja la idea de fantasma no en términos de una figura o personaje representado en el teatro sino más bien del mecanismo teatral en su conjunto tanto desde la producción como desde la recepción en ese sentido Carlson cuestiona los estudios teatrales semióticos de los años 60 y 70 que se focalizaron en la construcción del personaje desde el lado del trabajo del actor sin prestar atención a la construcción del personaje por parte del público según él es con los estudios de la recepción de los años 80 cuando se habría comenzado a reconocer la no pasividad del espectador y la forma en la que el público lleva al teatro sus experiencias previas que condicionan su visión e interpretación este cambio de perspectiva es lo que le permite a Carlson reconsiderar todo aquello que juega un papel importante en la recepción y de aquellos elementos que son reciclados y pueden reconocerse como tales al percibir una obra de teatro no solo en términos dramatúrgicos como por ejemplo estructuras narrativas y personajes míticos que son reciclados en distintas tragedias y que crean un recuerdo que persigue como un fantasma las producciones siguientes sino también en términos escénicos es decir la reutilización de elementos físicos que participan en un acontecimiento teatral específico accesorios vestuarios escenografía entre otros objetos el planteo de Carlson está en sintonía con el llamado giro espectral y nos permite ampliar la consideración de una obra en su especificidad y autonomía para abrirla al campo de su configuración intertextual a partir del reciclaje de ciertos elementos escénicos que traen consigo los fantasmas de obras anteriores vamos a vincular lo que propone Carlson con el corpus en su conjunto pero particularmente con algunas obras que me gustaría ejemplificar tal es el caso de Graciela Martínez Cosas cisnes sobre el final de esta pieza se escenifica el proceso reconstructivo de la versión de la muerte del cisne de Graciela Martínez con la artista como parte de la obra en la escena Martínez dialoga con una joven bailarina Sofía Cower y le da indicaciones para realizar el solo que ella misma coreografió en 1962 como parte de sus incursiones en la danza experimental pero además estableciendo un diálogo desacralizador con una obra perteneciente al canon del ballet y en el momento de realizar esta reconstrucción a su vez desacralizando el mismo pasado es decir la misma reconstrucción así en la obra habrán de reunirse y corporalizarse los espectros de las obras pasadas incluida la propia Graciela Martínez que bailó originalmente su muerte del cisne a su vez en el labrinto de la historia las relaciones intertextuales con obras del pasado pueblan de fantasmas el presente así el tiempo resulta dislocado a partir de la coexistencia de tiempos diferentes personajes personas y gestos evocados en relación con el eje 1 archivo memoria desaparición los estudios que abordan la relación entre teatro y dictadura en Argentina han proliferado en las últimas décadas por el contrario en el campo de la danza son escasos los estudios publicados que aborden incluso desde una perspectiva histórica el periodo de la última dictadura cívico-militar el ciclo danza abierta que fue un ciclo que se realizó después del teatro abierto en el año 1981 82 83 y tuvo también ciertas ediciones en el interior o que retomen el análisis de obras sobre la cuestión de la memoria y la dictadura tanto en el campo de los estudios teatrales como de los estudios de danza el abordaje desde una perspectiva que incorpora la cuestión de la espectralidad no ha sido ampliamente desarrollado en Argentina por esa razón nos resulta insoslayable el trabajo de Mariana Eva Pérez Fantasmas en Escena Teatro y Desaparición de 2022 que es producto de su tesis de doctorada en el que el investigador aborda a partir del análisis de textos dramáticos la representación de la desaparición de personas en el teatro argentino entre el año 2001 y 2015 la importancia de este estudio está dada no solo por el objeto de la representación de la desaparición de personas que entiende como una biopolítica de producción de espectros de la fabricación masiva de fantasmas y de los detenidos desaparecidos sino por el abordaje en sí mismo que como mencionamos incorpora como central los estudios de la espectralidad en complementariedad con los estudios sobre memoria los estudios literarios y los estudios teatrales en relación con el eje 2 historia memoria imaginación algunos estudios de danza han analizado prácticas coreográficas contemporáneas que trabajan especialmente sobre obras o bailarinas del pasado es el caso por ejemplo del investigador brasileño André Lepequi que en agotar la danza invoca entre otros el concepto de Berry Gordon sobre la fuerza sociológica de lo espectral en ese sentido el capítulo en el que analiza la obra Huma misteriosa Poisa dice Cummins de Vera Mantero titulado La danza melancólica de lo espectral poscolonial Vera Mantero invoca a Josephine Baker es ejemplificador y una referencia imprescindible en la articulación de los estudios de espectralidad los estudios poscoloniales y los estudios de danza el modo en el que Lepequi analiza la figura espectral de Josephine Baker en la obra de Mantero así como las implicaciones colonialistas y melancólicas que pone en juego la obra resulta de utilidad para pensar algunas figuras como la de Baslav Nijinsky o como el mismo proyecto Caporá en la historia de la danza teatral argentina en 1915 Ricardo Wiraldes y Alfredo González Garaño idearon un ballet moderno indígena que llamaron Caporá al parecer este ballet iba a tener como coreógrafo a Nijinsky pero finalmente el proyecto quedó truco dos obras del corpus hacen referencia a Caporá e inventan imaginan sueñan cómo habría sido ese ballet ellas son el laberinto de la historia de 2015 y le saco orilla a mi vida para rimarlo a tu muerte Caporá o la historia de un deseo tan poderoso que para sobrevivir tuvo que tomar la forma de una mentira una conferencia performática de Susana Tambuti del 2013 algunos de estos aspectos han sido trabajados en la ponencia de Ignacio González presentada en estas mismas jornadas titulada Recuperando Capora en el siglo XXI en tierros vivientes apariciones fantasmales y espectros por venir con respecto al eje 3 cuerpo, archivo y homenajes como mencionábamos más arriba en los últimos años se produjo también una revisión tanto de las concepciones temporales en las que se sustentaba un tipo de definición ontológica de la danza como de las concepciones corporales del cuerpo danzante André Lepiqui condensó ambas revisiones en dos textos que nos resultan particularmente relevantes el primero es agotar la danza terminar con el punto de fuga ahí Lepiqui realiza una revisión de la comprensión del tiempo presente como una serie de horas irrecuperables a partir de la concepción del pasado de River Song como lo que ya no actúa Lepiqui propone realizar una redefinición del presente como aquello que todavía continúa afectando en la medida en que un acto continúa teniendo efecto pertenece no al pasado sino al presente en ese sentido el planteo produce en ensanchamiento una apertura y una multiplicación del presente que va mucho más allá de su concepción tradicional como el paso de una serie de instantes singulares irreversibles y perdidos para siempre esta perspectiva nos resulta de particular relevancia para todas las obras mencionadas para entender cómo precisamente en la reactuación del pasado en el reenactment se produce un ensanchamiento del presente a partir de ese pasado que aún continuó afectando podemos mencionar entre todos los ejemplos del corpus el proyecto Antivisita formas de entrar y salir de la ESMA de Laura Calaus y María Eva Pérez de 2022 cito Antivisita es una visita guiada experimental a la ESMA fuera del espacio del actual museo sitio de memoria toma la forma de una deriva un recorrido arbitrario un desvío que presta atención a la dimensión espectral de la desaparición forzada propiciando el diálogo y convivencia con los fantasmas en el marco de una experiencia performática fin de la cita en Antivisita lo coreográfico es una deriva implica un conjunto de estrategias que persiguen vivenciar la dimensión paradójica y constitutiva de la desaparición tal como señalan las autoras la performance apareció como el formato híbrido capaz de producir este cruzo entre la comunicación científica y la representación escénica este cambio en la concepción del presente es lo que permitiría según Lepecchi escapar de la melancolía del fugaz ahora que caracterizó a la danza al menos desde el siglo XVI de ahí que Lepecchi intenta reflexionar y proponer cito otras posibilidades de experimentar y pensar la temporalidad de la danza de manera que no sea siempre condenada a desaparecer el segundo texto que tomamos de Lepecchi es el artículo del cuerpo como archivo el deseo de recreación y la supervivencia de las danzas en este caso el investigador trabaja a partir de la identificación de un reciente interés por los reenactments es decir de una serie de trabajos experimentales de coreógrafos contemporáneos que retoman a bailarines u obras del pasado en las obras y proyectos que analiza Lepecchi menciona que estas obras activan aquellas posibilidades virtuales ya presentes pero latentes en las obras presuntamente pasadas y decimos presuntamente ya que como se vio más arriba esas obras corresponderían al presente en tanto continuarían causando efectos y afectos de ahí la idea de supervivencias after lives del título a su vez plantea que en los reenactments se analiza que analiza no existen distinciones entre archivo y cuerpo el cuerpo es el archivo y el archivo es cuerpo este es justamente uno de los puntos centrales del artículo en el que analiza un cuestionamiento de la concepción de archivo como un depósito documental y o como una institución burocrática para plantearlo en términos performativos y encarnados el archivo no almacela el archivo actúa en consecuencia y para cerrar el cuerpo del bailarín no sería o no sería solo un archivero un receptáculo pasivo de técnicas y movimientos sino un archivo interminablemente creativo productivo transformacional en el que se produce un sinfín de intercambios de tiempos espacios pasos gestos y afectos entre otras cosas bueno muchas gracias buenísimo muchas gracias Laura e Ignacio bueno ahora es mi turno yo voy a ser muy sintético porque nos quedan poquitos minutos y me gustaría dejarle lugar también a la última exposición a la exposición de Florencia y también porque perdón pero me tengo que ir a coordinar otra conferencia que arranca once y media así que mil disculpas por la síntesis voy a compartir pantalla a ver si estoy compartiendo bien si ahí está bien mi trabajo se titula Un sueño entre ruinas y se propone analizar una versión escénica del casamiento la obra de Vítol Gombrowicz estrenada por Laura Yussem en 1981 en la sala Martín Coronado del Teatro Municipal General San Martín mi trabajo o este análisis en particular se inscribe dentro de mi tesis doctoral vinculada a pensar la articulación entre la dirección teatral y la política en el contexto justamente de la última dictadura cívico-militar esperen que avanzo ahí está de manera muy sintética podríamos decir que la obra se inscribe en una matriz claramente expresionista en tanto lo que hace es recrear un sueño de su protagonista Enrique un soldado que regresa de la segunda guerra mundial y se encuentra en principio con su familia y con su casa de la infancia en Cracovia dice Gombrowicz que en este sueño Enrique eleva al padre a la dignidad de rey y esto para que el padre le otorgue casamiento pero después él mismo Enrique se declara rey y quiere casarse a sí mismo y en el momento decisivo se quebranta y cae bajo el peso de sus actos que por ser diferentes a él lo sobrepasan un aspecto que me interesa trabajar en particular de la puesta en escena de Yusen tiene que ver cómo ciertos motivos temáticos y narrativos que están presentes en el texto gramático adquieren nuevas connotaciones y una nueva semántica a la luz de los procesos políticos y sociales que empiezan a desarrollarse en la Argentina sobre todo a partir de 1980 Dice Laura Yusen en una entrevista que le realiza en el diario La Prensa en octubre de 1981 El casamiento tiene aquí un valor simbólico la unión por la forma concepto básico del autor que cree que las formas son destructoras cree profundamente en lo joven lo inmaduro lo que no está estructurado viendo la obra es muy clara habla de cosas que todo el mundo conoce la sociedad el poder resumiendo sería un Hamlet que toma el poder y en vez de convertirse en el soberano bueno que todo el mundo espera se convierte en un tirano todo esto dicho con mucho humor con acción y divirtiendo pero no apela a los sentimientos sino a las ideas me parece interesante digamos que el testimonio de Yusen apele a pensar la obra justamente como una obra que aún en su carácter digamos expresionista y con todas las resonancias metofísicas que tiene el discurso de los personajes permite tematizar o problematizar en torno al poder y en qué medida digamos esa problematización del poder adquiere una resonancia sumamente particular por el hecho de que la obra se estrena en un teatro oficial y por la coyuntura histórica por la cual está transitando el país en esos años de allí que me detengo como les decía al principio en una serie de motivos temáticos y narrativos inscriptos en el texto dramático y de qué manera la situación enunciativa que postura la puesta en escena posibilita nuevas connotaciones o nuevos significados de allí su su dimensión política y que yo defino como una suerte de politicidad oblicua es decir que no es una politicidad directa evidente la que se manifiesta en el espectáculo pero que si uno trasciende los niveles de lectura más superficiales empieza a hallar resonancias o elementos muy contundentes bueno paso rápidamente el marco teórico como para avanzar yo me detengo en tres autores en particular uno es Patriz Pavís en un texto muy clásico que se llama del texto a la escena un parto difícil donde describe el concepto de concretización y señala fundamentalmente la idea de que toda puesta en escena se esfuerza por encontrar una situación de enunciación para el texto gramático que corresponda a una manera de dar sentido a los enunciados y a la vez en cada puesta en escena el texto está puesto en una nueva situación de enunciación en función de un nuevo contexto social de recepción por lo tanto es ahí en esa articulación entre texto gramático puesta en escena y contexto que se pueden pensar nuevas elaboraciones de sentido también tomo el concepto de reescritura que elabora Jorge Dubati justamente definiéndolo como aquellas intervenciones teatrales tanto en el nivel dramático textual o en el esquema de escenificación que apela justamente a introducir transformaciones sobre el texto fuente y que configuran de esa manera un nuevo texto de destino es decir que la puesta en escena ya por su propia naturaleza y por la nueva situación enunciativa que configura afirma nuevas matrices temáticas formales y semánticas de los textos fuentes y por último tomo también el concepto que elabora Peter Benich para pensar la dirección en términos de mediación y de actualización concreta partiendo del concepto de Regi este investigador alemán dice que justamente a partir de la puesta en escena la Regi formula una actualización concreta históricamente situada del texto dramático esa actualización dice permite justamente formular una distancia reflexiva que pone en relación de manera simultánea el pasado de la obra y el presente de la representación el universo plural de la ficción y la realidad de los espectadores hay algo interesante de la reflexión que elabora Benich en torno a la dirección que tiene que ver con pensarla no solamente en términos de la organización de diversos niveles sígnicos en la escena sino fundamentalmente como un ejercicio que permite el encuentro público entre tradiciones culturales diversas bien hago aquí un breve recorrido del contexto histórico en 1981 donde destaco algunos fenómenos o algunos procesos particulares la progresiva deslegitimación del régimen militar sobre todo a partir de las objeciones que empieza a recibir la política económica implementada por Martínez de Hoz aún de aquellos agentes económicos que avalaban o respaldaban el régimen entre 1979 y 1981 también el increyendo de las intervenciones públicas que apelaban a visibilizar la violencia política y cultural ejercida por el accionar represivo también la posibilidad de que empieza a visibilizarse en el campo de la opinión pública un diagnóstico mucho más preciso sobre ese accionar represivo y sobre la responsabilidad estatal luego el retorno de un conjunto de creadores exiliados entre 1975 y los primeros años de la dictadura en el campo teatral es muy claro son los años de regreso de Griselda Gambaro de Gordo Pavlovsky de Pacho O'Donnell de Norma Leandro y también digamos un punto interesante para pensar el contexto de producción de la obra que implica la presidencia de Viola en ese periodo corto en el cual asume el mando del poder ejecutivo que sería justamente ese breve paréntesis de resurgimiento político y cultural en un contexto en el contexto dictatorial y también como analiza entre otras una historiadora que es Marina Franco el inicio de lo que ella define como el giro opositor bien el primer motivo temático sobre el que me detengo en la obra y que adquiere nuevas connotaciones en este en este contexto particular es el de la repatriación el de regreso al hogar el personaje de Enrique luego de haber estado al frente de la batalla regresa aún en su sueño pero regresa a su casa de la infancia y hay algo interesante que hace la versión escrita por Néstor Tirri con la que trabaja Laura Jusen que es que introduce una nueva unidad espacial que es justamente Buenos Aires de allí las nuevas significaciones que tiene la decisión de incorporar esta unidad espacial en sintonía con las experiencias del desexilio o de los regresos de diversos artistas teatrales entre el 79 y el 81 Tirri lo va a leer como un elemento autobiográfico de parte del propio Gombrow quien escribe esta obra obviamente desde el exilio pero me parece interesante partiendo de esta idea de cómo la situación enunciativa de la puesta en escena posibilita nuevas connotaciones pensarla en esa dirección en el contexto del regreso de diversos artistas a la Argentina el segundo motivo sobre el que analizo en la obra es la idea de la guerra hay una gran cantidad de referencias y de vocaciones a una guerra a un conflicto bélico y a sus consecuencias sobre todo al interior de ese orden familiar tan tan caótico que se le presenta a Enrique en el sueño pero en particular lo que me interesa pensar es cómo en el contexto de 1981 las referencias bélicas dialogan con los debates justamente que empiezan a visibilizarse en torno a la represión estatal es decir es claro que hablar de una guerra en ese contexto dialoga claramente con uno de los que fueron los pilares de la discursividad militar en esos años vinculado a pensar el accionar represivo como parte de una guerra más amplia vinculada en este caso a lo que ellos denominaban la subversión esa idea de una guerra no convencional y que articula gran parte de los discursos emitidos por diversos representantes del poder militar y luego me detengo en un tercer motivo central para mí que tiene que ver con la representación de un poder en descomposición encarnado sobre todo en dos figuras el padre y la madre hay algo interesante en ese sentido que señala Raúl Tazanino en una de las críticas que publica en esos años que dice justamente lo que se ve en la placa se pregunta si la acción formulada por Gombrowicz arrastra implicaciones sociopolíticas o morbosidades edipianas en interdependencia generacional y podríamos pensar que son las dos cosas que están operando al mismo tiempo pero en particular me interesa pensar cómo la representación de un poder absolutamente degradado asociado fundamentalmente a la idea de la locura elemento que está en el texto dramático pero que es subrayado en la puesta en escena a partir de los códigos interpretativos que elaboran el actor y la actriz que interpretan respectivamente al padre y a la madre dialogan con otros motivos temáticos de la dramaturgia y diría en un sentido más amplio de las puestas en escena que se desarrollan en los primeros años de la última dictadura militar acá recupero una cita de Jim Graham Jones su investigación en particular sobre el teatro en la última dictadura militar donde afirma que durante los primeros años de la dictadura así como también después la dinámica familiar funcionó como una metáfora de las relaciones de poder asimétricas el paternalismo llevó a extremos autoritarios y la inmadurez de los hijos simbolizó la infantilización detenida de la nación así el espacio cerrado de la casa o el departamento representaba en efecto al país bajo la dictadura y la casa familiar con sus connotaciones psicológicas y emocionales se convirtió en una institución para limitar el cuerpo y el espíritu humano digamos una variante que yo encuentro en el casamiento tiene que ver justamente con pensar en qué medida esta construcción de padres autoritarios pero también omnipotentes en el ejercicio del poder empieza a resquebrajarse en estas representaciones degradadas que caracterizan al padre y a la madre digamos hay una voluntad todo el tiempo de sostener esa autoridad pero también de revelar las marcas de una degradación de un poder que justamente está en descomposición y que en ese sentido ese motivo temático dialoga fuertemente con el proceso digamos o diría el prólogo de los procesos de transición hacia la democracia que van a empezar a desarrollarse en esos años y por último digamos me centro en el análisis en el tercer acto vinculado al devenir autoritario del personaje de Enrique la idea de que los hijos aún asumiendo el poder ya han naturalizado han introyectado digamos ese ejercicio represivo ese poder autoritario y desde una mirada más amplia pensar el casamiento como un sueño profanatorio que también da cuenta en tanto síntoma del resquebrajamiento del poder militar y del inicio de los procesos de transición democrática bueno esto brutalmente sintetizado pero como para no excederme en el tiempo luego si quieren en otro momento porque me tengo que ir pero podemos charlar sobre el trabajo obviamente se los puedo compartir así que les agradezco mucho la escucha y los voy a dejar en manos de Nacho ahora quien va a presentar a la última expositora y luego va a coordinar las preguntas porque lamentablemente me tengo que ir pero les agradezco muchísimo perfecto anda Eugenio no hay problema gracias Nacho dejar de compartir pantalla y ya puedo ah sí para que hice cualquier cosa espera a ver esperan que abro la esperan que no sé qué hice con el zoom ah ya estoy eh perdón bueno qué hice no puedo abrir la ventanita a ver para que a ver si me podés guardar de baja vos yo creo que por ahí si salís igual ya se irá así que si es que no sé cómo salir ahora estoy atrapado en una ventana muy pequeña no puedo manipular bueno avanza nomás yo me voy me voy en silencio bueno pasamos entonces a el trabajo de Florencia Staldecker que se llama el alcance de las manos creación de archivos en prácticas contemporáneas de danza así que bueno todo tuyo Florencia hola qué tal se me escucha bien sí perfecto bien me presento yo soy bailarina estudié la licenciatura en letras modernas y lo que voy a compartir ahora tiene que ver por un lado es un desvío del trabajo escritura y coreografía que fue el trabajo final de grado de la licenciatura en letras modernas que tuvo por objeto el estudio de la escritura y sintaxis coreográfica de dos cuadernos de coreógrafos de danza contemporánea acá en Córdoba que fueron Vuelte Camertoni y Viviana Fernández sobre esos cuadernos también hice unas hice las ponencias pasadas acá de las jornadas IAE que agradezco seguir formando parte y también es un desvío de dos proyectos de investigación por un lado por el que estoy hoy acá que es traducciones de lo autorreferencial en dramaturgias argentinas del siglo XXI dirigido por Laura Fobio y Germán Brignone y por otro lado el proyecto un proyecto que es un proyecto acotado de un año del CIFI que es el Centro de Investigaciones de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba que se llamaba Archivo Acción de Danza Contemporánea en Córdoba entonces leo también yo leo para ordenarme un poco y después me desordeno con el deseo de dar lugar a la creación de un archivo performático en el trabajo investigativo en curso enclavado en un universo de preguntas por la creación y formación en prácticas contemporáneas de danza es que propongo arriesgar metodologías de archivo acción modos de acercamiento a documentos existentes e inéditos y además también deseo dar lugar a un imaginario que posibilite crear nuevos materiales de registro hay una pequeña cita de María Negroni que me parece que podía guiar la lectura que es archivo miniatura y poema son trampas para decir las cosas quizás la labor de llegar a cada material esa tarea primera que impulsó el devenir de este proceso sea sobre lo que puedo sinceramente escribir mucho más que un cúmulo de imágenes videos o notas aquello que desató el trabajo de los últimos años es el deseo de crear y accionar a la vez con o junto a los materiales que creemos nos permiten guardar alguna cosa aquí se juegan las tensiones y las relaciones que en el universo de las prácticas de movimiento nos dejan mirar y conocer experiencias pensamientos y afectos que arrojan preguntas acerca de los modos de recordar lo que hicimos e imaginar lo que podemos seguir haciendo en el ir y venir de las cosas y los cuerpos entonces la cuestión sería dejar que los archivos nos hagan releyendo mis anotaciones y sumergiéndome por ende en un procedimiento en abismo que sería leer y volver a anotar en cuadernos leer los cuadernos de quien los estudia voy de espaldas para ofrecer la posibilidad de ficcionalizar o volver a hacer esto no es volver sobre nuestros pasos para descartar corregir sino dejar que la tarea de hacer archivos nos tome por los pelos como dice un poeta cordobés así es que comparto con la autora Ariela Zulay las preguntas ¿por qué un archivo o qué es lo que buscamos en un archivo? en los inicios con la necesidad de acercar modos de hacer ver y hacer leer registros que se encontraban ocultos para la historiografía de la danza problematice y problematizamos porque trabajo con diferentes personas las tensiones entre memoria colectiva e institucional y el ejercicio de memoria de sí interesados en superar la división exterior-interior para pensar metodologías de la creación de archivos consideramos que este no se define tanto por aquello que guarda como por la relación que los sujetos mantienen con esos objetos esas imágenes esas palabras atendiendo una postura epistemológica y acá sigo a Zaitlin que posibilita enfoques críticos e imaginativos a las fuentes tradicional estábamos y seguimos estando interesados en explicar voces y documentos que no han sido revisitados deseamos rescatar acciones o agencias percepciones y pequeños gestos de resistencia de aquellos documentos aún no develados acordemos que restaurar analíticamente la visibilidad de los documentos significa tratarlos como mediadores es decir como cosas que transforman traducen dislocan distorsionan y modifican el significado o los elementos que supuestamente portan el archivo pensado desde las artes escénicas nos acerca a nociones tales como registro repertorio prácticas movimientos escritura lectura y a un entramado de enunciados personales y voces de un colectivo de creación conocemos que todo archivo performático tiene un componente ficcional que complejiza las realidades existentes hacia nuevos formatos de experimentación eso es leyendo a Macaul entonces nos preguntamos cómo podríamos acercar los archivos o las prácticas de archivar a quienes los elaboran a quienes forman parte y a quienes los visitaran y entonces es que propusimos a partir de materiales que llegaban y también en respuesta a los que no llegaban porque hacer archivo también es va fracasando en el tiempo en respuesta también a los materiales que no llegaban diseñamos como unas posibles entradas de un futuro archivo que estamos diseñando con Ismael Verde que sería en esta instancia online pero que está hecho de materiales físicos pensamos en qué entradas podían desviar las tareas de recolección pero también la futura lectura son cuatro y yo voy a hablar solo de dos estas cuatro entradas serían por un lado los cuadernos a mano como para seguir en ese vector de investigación por otro lado las conversaciones por otro lado un registro sonoro porque Ismael trabaja con archivos sonoros y finalmente como una entrada que atiende a mi trabajo final de grado que atiende a cuatro procedimientos que yo leía en esos cuadernos pero ahora no me voy a detener en eso con respecto a la entrada de los cuadernos de mano digo la escritura de mano o el devenir mano de la escritura como escribe Manuel Bisset nos permitía dar cuenta de diferentes posibilidades de ensamble entre y con cuerpos humanos y no humanos el traslado de los materiales de unas manos a otras nos ofrece y esto es aquí lo más significativo la posibilidad de tratar a los cuadernos como cosas consideramos que atender y volver a mirar las propiedades materiales de estos era el puntapié inicial de la investigación releyendo a Andrés Maximiliano Telo cuando hay una técnica de inscripción vinculada con el pensamiento toda operación del pensamiento es una operación tecnológica una apertura a las tecnologías del pensamiento acá estaba pensando en que el pensamiento necesita de un soporte o en las inscripciones también como soporte del pensamiento entonces yo me preguntaba en ese momento qué modifican nuestras prácticas y y memoria en los cuadernos para decir que aquello que existe en tanto materia se encuentra sometido a una constante interacción y con ello me acerqué a los cuadernos como cosas plausibles de transformación al mismo tiempo que se escriben posibilitan la recreación de experiencias de ensayos en ese sentido dentro de una relación vincular entre coreógrafos y bailarines el cuaderno es un material que al ser modificado destacándose la plasticidad de ese objeto modifica también las prácticas presentar a los materiales desligados del binomio objeto-sujeto da inicio a interrogantes sobre las relaciones entre cuadernos y coreógrafos guiadas por detalles que involucran las acciones relaciones de mano y papel y su modo de emplazarse en el tiempo y el espacio para acercarme a los modos en que cuerpos y cuadernos se ensamblen me pregunté en ese momento cómo el peso de las cosas afecta los movimientos qué tonos musculares se emplean para escribir sobre qué soporte se realizan las tareas de escribir mover con respecto a la entrada de conversaciones también como no sólo pensando la creación de archivo con materiales de lo que ya fue hecho sino de lo que puede hacerse para generar o recrear memoria pensamos en las conversaciones como instancias para reunir a los coreógrafos convocados a partir de los cuadernos pero que también ellos pudiesen convocar como a nuevas personas para hablar y dar lugar a las versiones de ciertos momentos de creación y acá con versiones nos referimos a una figura de la traducción propuesta por Vicente Spreth que da lugar a la multiplicidad de sentidos posibles a diferencia y en relación con otra figura de la traducción que ella va a nombrar como el tema la versión cultiva las divergencias y bifurcaciones entre lenguas y aquí nos interesaba pensar la traducción como procedimiento entre narrativas y experiencias no solo entre lenguas o como la producción de una narrativa común contemplando acuerdos y diferencias si al decir de Viveiros de Castro el equívoco es el despliegue de las versiones apostamos a crear en este espacio de conversaciones un entorno que posibilite esos desvíos entonces cómo pensar con cómo abrir la acción y creación de una conversación y de un archivo y cómo hacer que un archivo aloje diferentes versiones la conversación con otros no es solo del orden de la palabra el desvío posible que arrojan las vibraciones en el aire sea porque nos sentamos al lado para mirar un ensayo sea que leemos los mismos libros paseamos por imágenes similares ensancha el universo de la conversación que me gustaría traer escribe Motten hay personas cosas que se encuentran ahí e interactúan contagiándose una a la otra rozándose y quería también traer de Freddy Motten de estos autores en una entrevista la idea de que las conversaciones mismas se pueden desechar olvidar pero hay algo que pasa allá que pasa más allá de las conversaciones que resulta ser el verdadero proyecto y dice sucede lo mismo creo en la construcción de cualquier tipo de colaboración o colectividad lo que cobra importancia no es lo que haces es lo que sucede mientras lo haces y el trabajo mismo es una combinación de los dos modos de ser en ese sentido ¿se me escucha bien? sí porque tengo problemas me dice que estoy mal de conexión en ese sentido y para y para terminar quería como subrayar que todo este trabajo que vengo haciendo y que sigo haciendo está hecho antes que nada gracias a relaciones afectivas que son resultados de diversos espacios de formación y de trabajo y que como fue posible en su momento leer a estos dos queridos coreógrafos y amigos hoy el trabajo continúa con esta convicción de que algo puede ser contado o una confianza en que hay una mirada y un modo de decir entonces así hoy las conversaciones que pudimos tener y las que vendrán son el centro gravitatorio de este proceso investigativo en curso y lo que me propongo ambiciosamente es un modo artesanal de hacer mover las palabras en el trabajo por venir así que escribo para mí misma cómo crear las preguntas qué hacemos con lo escuchado y propongo una noción que también estoy como trabajando que es la de lograr la atmósfera adecuada para esas conversaciones y hasta aquí lo que quería compartir hoy Bueno muchísimas gracias Florencia bueno la verdad que todas las ponencias digamos y los trabajos que vienen exponiendo son muy interesantes y bueno estamos como muy ya estamos pasados de tiempos igualmente pero les quería agradecer y bueno yo tengo como varias cosas anotadas en realidad me parece que si hay algo justamente que es como también como un eje que nos vincula a todos tiene que ver con los distintos abordajes y las distintas maneras de conseguir y de alguna manera también dislocar esas nociones tradicionales que generalmente entienden al archivo como un depósito de objetos y documentos del pasado muerto o congelado sino que bueno estamos pensando justamente nociones de archivos más amplias en expansión digamos e incluyendo también bueno el cuerpo en sí entonces bueno me parecía como que era como uno de los ejes que podíamos ver en las ponencias y bueno también cómo pensar ese resto incapturable también de los archivos había pensado también en base a lo que comentó Ladis ese problema también de las prácticas de los talleres por un lado y por otro lado el registro de la cámara que es justamente un punto externo un ojo externo entonces cómo dar cuenta también de lo propio y de la propia subjetividad a través de esos modos de representación así que bueno tenemos no sé cinco o diez minutitos por si hay algunos que quieran hacer algunas preguntas o comentarios o ampliar incluso algunas nociones de lo que estuvieron trabajando así que bueno dejo el micrófono abierto ustedes cuando lo crean conveniente hagan alguna aportación una pregunta yo mientras me voy fijando en el chat de YouTube si hay alguna consulta o alguna o alguna pregunta de quienes nos están siguiendo digamos por el canal de YouTube ahora sí no que quería comentar en relación que está buenísimo la cuestión que decís del registro el trabajo consiste en que las cámaras son utilizadas por las distintas personas que participan entonces ahí en ese caso no en todas las oportunidades pero sí la idea es que esa cámara corporizada de alguna forma hace un recorte subjetivo de la mirada nada más que eso quería comentar gracias perfecto buenísima la aclaración bueno estuve mirando el chat tenemos un mensaje de Silvina Luz Mancilla que bueno dice que va a retomar la visualización de esta mesa posteriori pero bueno felicidad a todos los que participaron en la mesa así que bueno alguna consulta alguna pregunta más alguna no sé algún comentario para realizar yo simplemente decir que me resultó sumamente interesante todo lo que lo que escuché en esta mesa y que yo también la voy a volver a ver después porque uno por ahí está concentrada en lo que tiene que exponer y la verdad es que me quedaron muchas cosas dando vueltas en la cabeza para pensar sobre lo que lo que escuché y sobre las perspectivas de cada una de las exposiciones así que bueno les agradezco la verdad de lo que están trabajando y bueno espero que sigamos en contacto también invitarlas a ponerse en contacto con el área de memoria cuerpo y archivo porque es como que mucho lo que hay por hacer y la verdad es que hay mucho que también se está haciendo y me gustaría conocerlo es decir entrar en en contacto para también conocer lo que se está trabajando en otros lugares por ahí un poco más alejados y que podemos acercar desde la virtualidad buenísimo si me sumo también a la invitación a la participación del área y bueno también informar que bueno a quienes nos estén viendo también que las actas igualmente de estas jornadas se van a publicar así que también van a poder acceder a las ponencias que seguramente son un poco más extensas o pueden desarrollar más cosas que de lo que efectivamente pudimos decir acá en tan poquito tiempo así que bueno muchísimas gracias a todos y a todas y bueno los invitamos a que sigan también las transmisiones de las otras actividades de las jornadas del IAE así que bueno muchísimas gracias a todos y a todas chao que tengan buen día hasta luego a todos y a todas